Todas las mujeres con las manos hacia arriba Esto es pa' mis nenas que se ponen bien activas Puesta pa'l hangueo dándole fondo a la bebida Estamos ready, estamos listos pa' que empiece la morida La modem party, party, pa'l mundo everybody Es como vacilando, las nenas están bailando Andamos hoy de party, so drink up everybody La gente anda brincando, la noche disfrutando La gente pide rumba, hoy como Ismael me salgo de la tumba El que se amarga la vida no disfruta, ponle mamba a la baby dale zumba Que te quiero ver, fuera del papel, el boca como agua lo sabe beber Fuera de las discos y la espera el chofer Y yo que pa' casa me la llevo hasta pie Todas las mujeres con las manos hacia arriba Esto es pa' mis nenas que se ponen bien activas Puesta pa'l hangueo dándole fondo a la bebida Estamos ready, estamos listos pa' que empiece la morida Estamos ready, party, party, pa'l mundo everybody Es como vacilando, las nenas están bailando Andamos hoy de party, so drink up everybody La gente anda brincando, la noche disfrutando Baila hasta que se acabe la suela Ella está casada pero parece soltera Yo estoy en ese fuego, botando las candelas Yo soy tu santa, se te va a prender la vela Estamos ready, party, party, pa'l mundo everybody Estamos vacilando, las nenas están bailando Andamos hoy de party, so drink up everybody La gente no brincando, la noche disfrutando La gente no brincando Gracias por ver el video.